Bueno, continuamos con... Bienvenidos a Roqueando nuevamente, continuamos con esta conversación sobre el Metal Extremo, esta es la segunda parte, y estamos hablando en este punto de los antecedentes del Metal Extremo, ya hablamos de Venom, ya hablamos de Merciful Fate, si es que hay alguien que no ha visto la primera parte, la pondré en la descripción o aparecerá de algún lado, cualquier cosa ahí la buscan o en el mismo canal. Continuemos hablando de los antecedentes, hablemos ahora de una banda, en realidad son dos bandas, pero todo se reduce básicamente a una y es el mismo personaje que manejó las dos, entonces podríamos decir que son dos bandas de una persona, esto es de pasar en el Metal, pero esta banda o este personaje creó dos bandas a madre, importantísimas, o sea, cruciales, esenciales, clásicas. Tom Warrior en su momento creó una banda llamada Hellhammer, posteriormente la disolvió cuando no habían publicado ni un disco siquiera, pero Demos, creo que un EP, alcanzaron... Publicaron en el Satanic Rides, que es un EP. Es un EP, sí, ¿verdad? Y después formó Celtic Frost o Celtic Frost. ¿Qué podemos decir de Hellhammer de Celtic Frost? Bueno, ¿qué tengo que decir de Hellhammer y Celtic Frost en general? Lo que llegaron a ser Martin, Eric Cain o Tom G. Warrior. Hombre, el año pasado todos sus problemas, pero hubo tres veces que, como dirían los evangélicos, conocí a Dios, ¿no? No voy a hablar de las otras dos son muy personales, pero una de esas fue con Hellhammer y Celtic Frost, o sea, es... Es una experiencia. No, es una experiencia muy fuerte porque, literalmente, esa gente, de verdad, empezó a hacer Metal Extremo, a mi parecer. Si bien es un referente, una inspiración para mí, el primer Metal Extremo, de verdad, como lo conocemos hoy en día, empezó con Hellhammer y Celtic Frost. O sea, para mí es difícil decir que eso es un medio referente, porque, que va, tenemos Merci of Full Fate, tenemos Venom, pero es... O bueno, ahorita hablaremos de Baha Tauri y los límites, ¿no? Es pendiente. Crucial. Pero, a mi parecer, es... O sea, Venom y Merci of Full Fate, King Diamond, querían hacer Heavy Metal a lo oscuro, ¿va? Ya lo que quería hacer Tom G. Warrior, Martin, Eric Cain, con Hellhammer y Celtic Frost era... Era los cantos míos del infierno. Hacer lo más... Lo más crudo, lo más horrible, lo más... Y lo lograron. Sí, lo más impresionista. Sí, yo también estoy de acuerdo que puede ser ya la primera banda que podemos decir, bueno, obviamente lo decimos a la luz de que ya se desarrolló el género y vemos que, ah, bueno, esto ya... Que ya hay un género, un término llamado Metal Extremo, ¿no? Pero esa gente lo hizo, o sea, cuando escuché todo este Demonic Entrance, que es la recopilación de Demos... Sí, sí. Eh... Ahí está el Black Metal Noruego. Entonces, ahí está el Black Metal Noruego, Fines, Griego, si quieren verlo de esa manera. O sea, ahí ya está. Ahí ya están las bases de una cuestión bien oscura y ya luego con Celtic Frost hay una propuesta que empieza a experimentar y el Morbid Tales o el Tom Megaterion va a ser fundamentales para el Death Metal. O sea, el Death Metal no existiría de alguna manera si no fuera por un álbum con el Tom Megaterion. Si no, es mi impresión. O sea, literalmente cuando yo lo escuché, o sea, como digo, me puse a escuchar tres meses, dos horas al día Black Metal y cuando ya fui a Hellhammer dije, dije, pues, puta, esto sí es... O sea, esto fue lo que motivó a esta gente. Y... Sí. Debes extrañar, por ejemplo, los primos integrantes de Mayhem, sus nombres, pues, sacaron de canciones de... de los demos de Hellhammer. Y Celtic Frost fue lo que definió luego un montón de influencias en bandas como Obituary o Death en el Death Metal, ¿no? Claro. Totalmente. Si decíamos que ya con... Con Venom, por ejemplo, ya había elementos que iban a ser claves en Metal Extremo, como... Que era en una atmósfera oscura. Que era la atmósfera, la producción, cruciada sobre todo en Hellhammer, las voces, estos tipos sí estaban volados de la cabeza. O sea, si uno lo ve históricamente, de verdad, escuchen eso de punto de vista histórico, y para ese momento histórico, eso era demasiado extremo. Yo alguna vez escuché una analogía, o la leí, no recuerdo dónde, alguien que estaba hablando de Hellhammer y escuchando este Trium of Death. Que él creía que... O sea, que él hacía la siguiente analogía. Que es como si él escuchaba esa canción, sobre todo, y se imaginaba como yendo, caminando por una esquina oscura, a altas horas de la noche, prácticamente sin ninguna persona a la vista, doblar una esquina, sentir un quemazón, y cuando se hace negar que nada más hay un chorro de sangre porque le acaban de meter una puñalada y ni se dio cuenta. Y ya lo que queda es agonizar, Simón. No verá a nadie y saber que te vas a morir en el camino al hospital más cercano o a tu casa. Así de brutal es eso. Enfoquemos un poquito primero en Hellhammer. Hellhammer era la precariedad llevaba hasta el extremo. No escuchas Hellhammer y parece que lo hubieran grabado en una puta cueva con una calculadora, o con un celular viejísimo. Se escucha verdaderamente horripilante, pero en el sentido, en el sentido que debe ser esta música. Sí, total. No, y es que Hellhammer, hay una cuestión con el ritmo increíble, porque es la primera banda que dice, no tengo por qué sacar canciones del todo rápidas o canciones que sean exclusivamente lentas. Exacto. O sea, gente viene y dice, o sea, Tom G. Warford dice, me voy a pasar por el culo los cánones, ¿no? Pero mis canciones no tienen por qué ser uniformes. No, es que incluso a veces eso hace sonar a Venom, G.I.C. y Heavy Metal, prácticamente. Sí, sí, o sea, total. Entonces este tipo se pasó todos los cánones del género, por el arco del triunfo, y cuando pasó a Celtic Frost lo que hizo en lugar de continuar o hasta ciertos puntos en la continuidad de Hellhammer, digo, sonoramente, pero la expandió, la hizo más creativa, la hizo más rica de influencia, mejoró levemente la producción en un sentido tradicional, pero sigue sonando extremadamente crudo y cavernoso, pero lo llenó Son elementos, por ejemplo, influencias del thrash, que se encuentran en Hellhammer, en Tomegatherium, por ejemplo. También una influencia de Venom, al menos en cada uno. Una influencia de Venom, claro, sí, 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 totalmente, totalmente. Pero empezaron a sofisticarlo haciendo, por ejemplo, en Tomegatherium, agregando instrumentación extra, agregando voces femeninas. La primera y la última canción de Tomegatherium tiene canto femeninas. Que luego se hace algo que se va a explotar en el linto Pandemonium. Eso, en el linto Pandemonium es como la obra... Con lo sinfónico también. Sí, sí, sí. Entonces, Celtic Frost fue una banda tan creativa, tan, tan, tan creativa, que prácticamente fue un antecedente para más de un género musical. Porque es un antecedente para el death metal. Es un antecedente en gran medida para el black metal. Piensan en la portada de Tomegatherium. Y el vuelo de Venom está. Hay un dato curioso. La portada de Tomegatherium iba a ser, antes, iba a ser finalmente la portada de Edward with Satan del Venom. Sino que Kronos Lan dijo, no. Mía. Sí. O sea, no. Porque es que también está la cuestión de un norte, de buscar, no simplemente como, no decir, ah, es que este es mi nicho y suerte música y haré mis portales en el cassette. No. Ya con la producción que hay, muy luchada, por cierto, para esos géneros en la época. Incluso Tom G. Ward dice que hubo un montón de problemas con la productora, problemas que le iban a venir en un álbum un poco desafortuno, como el Cold Lake. No nos vamos a meter ahí, porque... No nos vamos a meter ahí. No nos vamos a meter ahí. Sí, pero un álbum como el Cold Lake iba a reflejar todo el conflicto de que hubo de producción, relaciones de banda, ¿no? Pero porque ya la propuesta de Centifrox era como decir, vamos a sacar música bien producida, ¿no? Sí. Porque ya la grabadora la dejamos en la casa. Ya nos vamos de la cueva y nos vamos a un estudio. Sí. Entonces, o sea, uno ve que no se van a quedar ahí. No quedan buscando influencia de otras fuertes artísticas. Y ahí está Geiger, que es este artista sueco que va a ser decisivo para obras, incluso cinematográficas, como el Alien de Randy Scott, ¿no? O sea, él fue el que hizo el Xenomorfo y eso es la portada que es el Satan No. 2 que está en el Tomegaterium y que va a ser para el Outworld with Satan de Venom, ¿no? De Venom. Sí. O sea, ya hay una búsqueda de coger elementos, influencias, de más, o sea, que sobrepasen la música bien para meterle más a esto. Ya no es simplemente ir a los típicos, a la típica vida satánica de la B, ya no es ir a las... Sí, ya es más culto, ya como a las grimorios medievales. No, vamos a ver qué estás hablando también en esa época sobre lo agresivo, lo malvado, lo perverso, ¿no? Además de ello, uno puede rastrear antecedentes, por ejemplo, para el metal gótico, para el avant-garde, de hecho, a Celtic Frost se le llamó, sobre todo cuando se le dio un teopan de móvil, fue la primera vez como que se utilizó el término avant-garde metal, o sea, así de adelantados a su época de esta banda, de verdad es una de las bandas más creativas, escuchen por el amor de Dios, escuchen todas las que mencionamos. No, escuchen toda la puta discografía, incluso a Sir Godley. Sí, no, toda, y lo que publicaron después es el Vanity Nemesis, que para mí me parece que es una recuperación muy buena para lo que se puede hacer en su época, y ya luego lo que es su último disco, el Monotheist. El Monotheist, es una brutalidad, y hay hasta doom metal, o sea, este disco tiene, o sea, esta banda tiene de todo, y ni que hablar del trabajo ahorita con Tripticon, que tiene Tom Water, en fin. No, esa banda es como... ¿Banda crucial? Un granjero, o sea, voy a sacar una analogía pendejo, ¿no? Convienes poner una semilla, una semilla es una mata de una planta que digamos que se muere en crecer, tipo tabaco, marihuana, ayahuasca, las que hay por acá, ¿no? Estamos llenos de marihuana por ahí. No, y ayahuasca, por allá, para escuchar a Tule, ¿eh? Entonces, la cuestión es la siguiente, y es como que va, lo pone, se demora, no todo el mundo va a creer, como esa mata no va a crecer, eso es lo otro. Crece, da frutos, y ya el monote, es como recojo los frutos que puso, con los cuales mi música influyó, y muestro que de todos modos los se aprovecha, porque atrás de agricultor soy cocinero, ¿no? Es como... Esos tipos pusieron la semilla, hicieron, cuidaron la planta para que creciera, la hicieron grande y frondosa, recogieron sus frutos, y los cocinaron. Y los cocinaron brutales, ¿eh? Brutales, o sea, de verdad, es el Tic Frost. O sea, es como... Sí, una noción de autor tan increíble, porque literalmente es un autor que está con una obra viva, que la mantiene viva la forma y la sabe aprovechar en el momento que sea. Estas son las bandas que ayudan a crecer el género, o sea, el Tic Frost es crucial. Otra banda importante, importantísima, que lamentablemente ya no existe, bueno, al igual que es el Tic Frost, pero por otras razones, porque Tom Wario no se ha muerto. Pero Quarton, ya murió, y dejó un legado con una banda llamada Battery. ¿Qué nos encontramos en Battery? Battery inicia siendo una banda muy inspirada por el thrash. Los dos primeros discos de Battery, el autotitulado Battery y el segundo se llama The Return, creo. The Return. Hasta ese momento era, tenía, por la forma de construir canción, mucho thrash, pero solo por más o menos la forma de construir canción, porque después tenemos elementos claves y esta banda, sobre todo, claves para el desarrollo del Black Metal. No fue sino hasta que llegó el tercer álbum de estudio que se llama Under the Sign of the Black Mark, que nos encontramos, así como José estaba diciendo, y coincido que podemos entender a Centric Frost como la primera banda en el sentido más estricto de metal extremo. O podemos también hacer el mismo caso para decir que Under the Sign of the Black Mark del año 86, si más no estoy. 85. 85. Ah no, sí, es el 86. El 85 es el Retorno. Sí. Podríamos entender... Lo corrigan en los comentarios, va. Sí, sí. Podríamos entender ese digo como el primer disco de Black Metal. Claro, lo podemos considerar como el primer disco de Black Metal nuevamente porque ya Black Metal se desarrolló. Pero en ese momento histórico era una anomalía. ¿Qué nos encontramos en Battery? ¿Qué nos encontramos en Battery? No sé. No, a ver, es que a ver, yo tengo aquí ya un conflicto porque para mí el homónimo ya hay elementos brutales. No, no, ya los hay, sí. No, no, y no es elementos brutales como lo haría un Venom, un Merciful Fade, o sea, ya esa gente empieza a... Nada más el intro, el intro de ese disco es teneduroso. Nooo, y un montón de grabaciones que... Bueno, yo lamentablemente en todos estos meses no me escucho la discografía completa de Battery, lo tengo pendiente. Aunque en los claves es el Twilight Optical. Ahí sí son como los... Sí. El primero hasta el Twilight Optical. No, y especialmente este... Fireblood... Fireblood... Sí, ese es el que le siguió donde el de Black Metal. Sí, o el... O el... Hammerheart. A mí el Hammerheart y este otro, el Fireblood, la otra palabra. Eh... Me gusta mucho porque yo ya venía, o sea, mi primer adentramiento como... extremo al Metal era este folk y el Viking Metal, ¿verdad? Bueno, yo era muy joven, ¿verdad? No, pero es... Ahí hay cosas interesantes. Claro, no, o sea, ahí encontré las influencias, es como... Sí, no, no voy a extenderme en otros temas. Sí, o sea, sí, ellos también fueron influencias para el folk, para el Viking Metal, pero hasta el Under the Silent Black Mark, sobre todo para el Black. Sí, sobre todo para el Black, sí, total. Entonces, para mí el homónimo, me parece que no está haciendo un Heavy Metal, rápido, aunque sí tener esas emociones, como un Mr. Faking, las grandes que ya hemos dicho antes de Saltic Frost, porque literalmente hay un Thrash que también quiere pasar los cánones de Thrash. No quiere hacer un Thrash así como... Pa, 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 pa... Que no pueda... Que no pueda... Que no pueda... Que no pueda hacer un Headbanging fácil. Casi que literalmente ya empieza a hacer un Black... Eh... Un Metal... En el que hacer un Headbanging es... Que si lo vas a hacer en serio con el ritmo, no te despierta del cuello. Pero... Y que prácticamente ya el... Pues parece que el Headbanging ya pareciera ser como antes un apoyo, ya es una cuestión de identificación, es más que una cuestión de un baile. Podríamos decir que no es un disco pensado, aunque tiene influencia en Thrash, es un disco pensado para la parranda de Thrash. Exacto, exacto, porque el Thrash... Homé... Los primos de Metallica, como en True diría, ¿no? O... Otras bandas, como el Testament... O... Overkill, Exodus... Overkill, Exodus... Sí, o sea... Tú lo escuchas... Sí, Omega... Pues más que todo Omega... Es como... Homé... Estoy aquí... Parchando, ¿no? Tomando mis cervezas... Pero ya cuando pones el pastorito, es simplemente para escuchar tus... Para tomar tus cervezas con los amigos... Ya es catártico, ya es para crear una nosfera... Sí... Ya... Ya... Ya empieza a tener ese elemento del metal extremo, que me parece... Al menos en mi parecer, ya es una opinión... Como casi que religioso... Porque uno no va a escuchar... Eh... Un Black Metal, o un Death Metal, supremamente brutal... Para simplemente decir... Ay, sí... Lo pongo ahí como para pachar... Mientras vienen mis amigos... O mi familia, ¿no? Sino que es como... Literalmente... Lo escucho para mí... Es catártico... Porque me habla... Me siento ahí... Siento esta agresividad... Total... Sí... O sea... Ya es una cuestión de tocar el alma... Trance... Sí... Total... No sé... Disculpame... Si estoy llenando esos términos... Muy... Muy oscuros... Muy místicos... Pero para mí es mi experiencia... Y ya lo empiezo a ver con el homónimo de Bator... O sea... Toca otra sensibilidad... La estética está ahí... Yo creo que es del primer disco... Lo que creo es que la construcción de canción... Ya... Digamos... Llega a su culmen... Con el under the sign of the Black Mark... Porque los primeros discos tienen la influencia... Obviamente no es Thrash... Yo no voy a decir que es Thrash Metal... Aunque... Tiene influencia de Thrash... Pero... En Battery nos encontramos... Primero esa estética Lo-Fi... Que también mencionamos ahora con Head Hammer... Y que va a ser crucial... Para el Black Metal... Que se va a construir en torno a la estética del Lo-Fi... La voz de Quarton es... Incluso mucho más que la voz de Tom Warrior... Para mí es una voz ya... Prácticamente como la de... Como la del hombre de la camiseta... Entonces... Tenemos ya la forma de cantar ya... Prácticamente Thrash... La Thrash del Black Metal... Obviamente las temáticas... Desde la portada lo podemos ver... Desde la forma de... De expresar... Y obviamente... Desde el aspecto lírico... Y las letras... Todo... Todo... Todos nos encontramos... Nos encontramos aquí... Esa fascinación por... Por la muerte... Crucial en el Metal extremo... Nos encontramos la fascinación por... Por lo brutal... Por lo... Por lo... Por lo... Por lo oscuro... Por rescatar... Esos elementos... Del espíritu humano... Que no son rescatados... Por la música tradicional... Esa es una de las claves... Del Metal extremo... Y me parece que... Vattori... Es una gran manifestación de eso... Después de... El Undersion of Black Mark... Empezaría a meter sus elementos... Del Viking Metal... Etcétera... Pero no andaremos en eso... Porque aquí nos estamos concentrando... Como tal... En el Metal extremo... Y el... Digamos... El corazón... De la influencia de Vattori... Por el Metal extremo... Está sobre todo... En los tres primeros discos... Si... Total... Y... El Undersion of Black Mark... Si bien ya... En The Return... O... En lo homónimo... Está todo este elemento... De un Trash... Transgresor... Si... Ya en... El Undersion of Black Mark... Dice... Ya... Yo como que... Yo voy al Trash... Lo retomaría... A lo mejor después... Porque lo retomaría... Lo retomaría... Y ya de una manera... Un poco más... Formal... Pero... El Undersion of Black Mark... Dice... Aquí ya voy a jugar... Con los tiempos... Como se me dé la gana... Con la distorsión... Como se me dé la gana... Voy a aprovechar... Como se me dé la gana... Y voy a meter... Teclas... Eh... Para la atmósfera... Claro... Entre... El Doctor Rafael... Tiene un teclado... Que determina... De una atmósfera... Si... Demoledora... Y el... El Undersion of Black Mark... Tiene canciones más... Para generar trance... Por ejemplo... Esta que publicaste... Woman of Dark desires... Si... Total... Y va como... Va como un paso medio... Casi que recitando... A veces... Es una cosa bastante interesante... Dato curioso... El baterista de... No sé si... De pronto ya lo sabes... Ah claro... El baterista... Los dios de Madonna... Lady Gaga... El baterista... El baterista... Del primer disco de... De... De Battery... Es... No recuerdo el nombre... Jonas Ockerlund... Se hizo famoso después... Por hacer de videos a Madonna... O a Lady Gaga... Eh... Pero aquí ya... Saco mi... Mi lado más... Más mainstream... Más friendly... Y es... El video de teléfono... De Lady Gaga con Beyoncé... Es una chimba... Es brutal... Yo lo he visto... Y lo dirijo a este marica... Es como que... Literalmente... Es... Pasar de trabajar con Quarton... A Lady Gaga... Es un... Progreso... Para que vean que... El sueño americano... Y eso... Que el primer video de... Musical que dijo... Fue de este... De Big Witch... De Candlemas... Donde estaba ya... Me estaba ya... McCordy y todo... Cantando... Peladitos... De 16 años... Así... Haciendo... No... Y... Como un extra... Y además en película... Haciendo de Zombie... Por obvias razones... No... Que hablaremos... Luego... Sí... Bueno... Por último... Más que no... Pero antes... Con una cosa de Jonas Okerlund... Él en una entrevista... Dijo... Ah sí... Yo cuando hice parte de Bathory... Conformábamos... Y nos tomamos las fotos... Así como vikingos... Desnudos en el bosque... ¿No? Acá hay unas fotos... Un tanto... Tipo Manowar... Eh... Están en X videos... Por si las quieren buscar... Es... Eh... Que... Él dijo que el nombre de Bathory... Viene de una canción... Que precisamente está en el Black Metal... De Venom... Que se llama Elizabeth Bathory... Elizabeth Bathory... Claro... Obviamente Quarton vino y dijo... Eh... No... No... No es por Venom... Pero a ver... Así son los músicos... Son... Tienen un ego muy grande... Y todos lo hicieron... No... Y un músico tan pro como... Quarton... Tom G... Tom G... Tom G Warrior... Tiene un ego... Que le hizo... Que le hace hablar magnífico... Igualmente Quarton... En sus entrevistas... Entonces... Por último... Rescatemos como antecedentes... Antes de terminar esta parte... Eh... Una serie... Ya no hablando de bandas en específico... O sea... Obviamente vamos a hablar de bandas en específico... Pero no como bandas que en su carrera... Crearon influencias... Sino que crearon discos específicos... Que fueron cruciales... Como antecedentes... Del Metal Extremo... Y nos vamos a encontrar aquí... Una serie de bandas... Las voy a mencionar todas... Y daremos unas características comunes... Porque si nos ponemos a hablar así... Una por una... Se va muy largo... Y además... Las características comunes... Son generales de todas... Entonces en un solo comentario... Podemos abarcar todas... Tenemos por ejemplo que... En Europa... Bandas que a la postre... Con el paso de los años... Volvieron bandas claves... Y cruciales... Del Thrash Metal... Como Creator... Como Sodom... Muy en sus inicios... Eran bandas... Brutalmente oscuras... Y sacaron sus primeros discos... No muy de Thrash... No... Esa es mi rara maldita... Sodom... Sodom tiene un EP... Que es un... Como su trabajo debut... Que se llama... In the Sign of Evil... Y luego publicó un primer disco... Que se llama... Obsessed by Cruelty... Mmm... Esos dos trabajos... Son... Cruciales... Eso no va a ser el... Agenda Orange... No... 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 Que está todo desfasado... Como que la batería a un ritmo... Y la guitarra a otro... Adrede... Pero ese es adrede... Para generar esa atmósfera... O sea... No por hacer pulirritmia... Como Mechuga... No, no, no... Y esa gente cantaba brutal... O sea... Por ejemplo... Tom Angel Ripper... El líder de Soul... Es un ultra fan de... De Lemmy... De Motorhead... Por eso siempre han sido trío... Un trío... Que toca el bajo y canta... Pero... De hecho... Yo he visto un par de entrevistas... De Fender... Dicen que él tiene su chaleco acá... Y aquí... Grandísimo... Tiene... O ese primer disco de Soul... O el otro que iba a mencionar... El primero de Creator... Que se llama... Endless Pain... Y el segundo de Creator... Que se llama... Es el Pleasure To Kill... Es el Pleasure To Kill... Ese disco es prácticamente... De Death Metal... Tiene mucho Death Metal... Es totalmente brutal... Total... Tenemos también... Por ejemplo... Una banda como... Sepultura... Que publicó un primer disco... Que se llama... Morbid Tales... Tenemos que... Hay una banda... Una banda por ejemplo... Como... Otra banda brasileña... Que después... Sarcófago... Sarcófago... Se publicó este disco... Inry... Y digo que es crucial... Porque Sarcófago 20... No tiene ni el 5%... De la popularidad... De Sepultura... Pero como estos músicos... Muy metidos en el Northern Ground... Como los primeros músicos... De las bandas de Black... Los primeros músicos... De las bandas de Death... Hacían mucho intercambio... Incluso con Sudamérica... Ellos conocían los demos... Las demos... De estas bandas... De los primeros discos... Luego está el caso... De estas bandas... De estas bandas... Colombianas... Del Ultra Metal... El Ultra Metal... De Medellín... Si... Parabellum... Reencarnación... Parabellum... El cantante de Medellín... El cantante de Medellín... Tenía parches... De reencarnación... Que se los mandaba a hacer Noruega... Y... Tenían los casetes... Y en donde grababan... En la cueva esa... En la cueva de grababan... En la cueva de grababan... En la cueva de grababan... Tenían ahí el Parabellum... No... El Parabellum no... El reencarnación... No... El mismo los talló con un cuchillo... Porque esa gente... Siempre andaba con un cuchillo... Luego pasó lo que pasó... Muy útil... Ahí por si algo... Y al final le dieron utilidad... Al final ahí... Total... Entonces... Fíjense que... Estos son una serie de bandas... Que... Claro... Con el paso de los años... Iban a ser reconocidas... Por ciertos géneros... Que era una banda crucial... El Transmetal... Con discos como... El... El Extreme Aggression... Con discos como... El Terrible Certainty... Son... Con el Agent Orange... Etc... El Sepultura... Con el Benita Renames... Con el Arise... Etc... Pero en su inicio... Eran bandas... Eran bandas... Increíblemente oscuras... Y también... Contribuyeron a formar ese caldo de cultivo... Para inspirar a las bandas... Más... Extremas... O las bandas verdaderamente... Más... Extremos posteriores... Hay una cu... Hay una banda... Que... Puede a veces... Puede ser Black Metal... Pero en verdad... Es como... En el mismo espectro... De las bandas acá de Medellín... Black Trash... Y es de Hungría... Tormentor... 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 Donde... Donde cantaba... Empezó a cantar... Atila Cijarre... ¿No? El actual vocalista de Medellín... Esos demos de ellos... Son también brutales... Brutales... Sí... Esto es un trash... Que también propone... Por romper las reglas del trash... Muy oscuridad... Muy oscuro... Y no... Y las voces de Atila... Claro... Las idóneas... No... Total... Uno de los mejores vocalistas... Al menos uno de mis favoritos... Entonces... Estos son básicamente los antecedentes... Seguramente se nos olvidaron 100... Pero... O los omitimos... Porque el video se hace increíblemente largo... O... Sencillamente se nos pasan por alto... Ahorita retomaremos las palabras... Puede ser... Sí... Lo dejamos por acá... Si se... Todo aquello... Todas aquellas bandas... O discos antecedentes... Del Metal Extremo... Que no logramos considerar... Pues... Déjenlo... En los comentarios... Obviamente... Todos estos tipos... Seguramente escuchaban a Black Sabbath... Y Black Sabbath... Seguramente... Iron Maiden... Metallica... Motorhead... Judas Priest... Pues... Lo normal... Tenemos... Pero... Vamos... En la siguiente parte... A continuar... Hablando ya... Ahora si... De los géneros... Considerados dentro del Canon... De Metal Extremo... Hasta acá los antecedentes... Los esperamos para... La próxima entrega... Nos vemos...